Este martes se realizó el V Foro Nacional de Manglares, donde se destacó la importancia de la preservación y conservación de estos ecosistemas marinos. El foro fue organizado por la Alianza para la Restauración de los Manglares de El Salvador en conjunto con el MARN y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador. El tema de los manglares con la gestión ordenada de los recursos costeros marinos ha sido una piedra importante en la gestión que hemos hecho en estos últimos cuatro años. Y eso está al servicio de promover la sustentabilidad. Nosotros no podemos promover la conservación y el uso de los manglares sin pensar en mejorar la calidad de vida de la gente. La importancia de ese tipo de foro nos muestra una articulación que cruza sectores, ¿verdad? Tanto de las comunidades que llegan a participar, también los municipios, los ONGs, los donantes, hasta el mismo gobierno nacional. Con la idea de articular una visión en común para el cuido y la conservación y el buen uso de los bosques manglares. Los manglares ofrecen bienes y servicios de gran valor para la humanidad como medios de vida para las comunidades costeras, protección a la costa de fenómenos climáticos, prevención de la erosión costera y la intrusión salina. Este día vamos a conocer diversas experiencias de cómo las comunidades están conservando los manglares a través de diversos procesos de aprovechamiento sostenible y restauración de los ecosistemas. Estamos trabajando no solo en el tema de cobertura vegetal, sino en una intervención integral para conocer cuál es la dinámica del ecosistema de manglar en Bahía de la Unión. Tenemos un programa de monitoreo, donde se monitorea vida silvestre, especies pesqueras de valor comercial, condiciones oceanográficas y fisicoquímicas, así como la captura de carbono. En el foro participaron representantes de ADESCO, ORG, comunidades costeras y asociaciones que trabajan por la protección de los manglares salvadoreños como uno de los ecosistemas más productivos del mundo. ¡Gracias!